Ok, viene. A buscar un aporte mayor de músicos, tanto de músicos como de gente y quisimos no dejarlo solamente como parranda, sino agregarle un término que fuese más compatible con el grupo y buscamos un término colombiano que es una palabra bacana, bueno realmente es bacano, que es muy utilizado para algo chévere, algo bien y decidimos colocarle parranda bacana como complemento y así fue el nombre de la agrupación. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ! ¡Suscríbete. 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 Logré uno de mis sueños que era compartir tarima con Silvestre Dangón, una de las estrellas número uno en el Vallenato. Ahorita ya tengo pronto por hacerle aquí una presentación. Voy a abrirle también a Peter Manjarrés, que lanzó su disco ahorita. Y así le he abierto un poco de cantantes acá en Venezuela. Me he codiado con bastantes personas, se ha regado bastante la voz, como te estoy diciendo. Fue algo que no nos esperábamos porque comenzó como un proyecto como comienza todo el mundo. Estos músicos que tuviste ahorita aquí, que están detrás de mí, que siempre me acompañan, como por lo menos Eri, Adrián, Rafa, Néstor, por nombrarte alguno. Ellos tocaban con grupos locales acá en Maracaibo, ya reconocidos. Igual me pasaba a mí. Algunos no tenían más oportunidades de hacer gireme ellos por otras partes de Venezuela, como otros acá. Entonces decidimos unirnos y por la misma fluidez de trabajo, de trabajo, de trabajo, de trabajo, de trabajo, decidimos agarrar las riendas de la agrupación y ponerle sirena. Y aquí estamos. A ver muchachos, arranca. C Claudia. . . . ¡Gracias! ¡Gracias! Yo siento que te he querido y te quiero más Es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida si tú no estás Todo lo veo más bonito solo por ti Pero no comprendo el por qué tú dudas de mí Todavía no alcanzo a entender por qué piensas así Y tú debes de estar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos, mi amor Es algo tan bonito, esto es tan bello Es muy difícil que lo olvidemos por Dios Ya no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Ya no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo soy un hombre feliz Y eso te lo debo a ti ¿Y ahora qué puedo pedir? Ya no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Ya no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Cómo te quiero aliviar Cómo te quiero aliviar Mi reina con sentido hay guerra Sentimiento, Rafa Un grande nubas rosas en el cielo Ya se aproxima una fuerte tormenta Y ya llega la mujer que yo más quiero Por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza Y ya llega la mujer que yo más quiero Por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza Y así como el invierno, un aguacero Lloran mis ojos como la tiniebla Y así como crecen los arroyuelos Se crece también la sangre en mis venas Y así como crecen los arroyuelos Se crece también la sangre en mis venas Un saludo muy especial A mi mamá que se encuentra en el valle ¡Vaya, amor! El mar sereno se vuelve violento Parece una gigante marejada Allá crece mi alegría y mi pensamiento Como el despertado en sueños Porque vi mi prenda amada Allá crece mi alegría y mi pensamiento Como el despertado en sueños Porque vi mi prenda amada Ya se emociona bien Que yo latiendo con el repicar de alguna campana Ya se hizo la luz de mis pensamientos Así como las luces de mi alma Ya se hizo la luz de mis pensamientos Así como las luces de mi alma ¿Cómo quedó esa ahí? Lo repetimos Un concierto del treno del disco pasado Silvestre Y teníamos la responsabilidad Inclusive tocábamos temas de él acá Porque tú sabes que él está muy pegado Entonces tocábamos temas de él acá Que todo el mundo lo conocía Entonces nos dicen a nosotros No puedes tocar los temas de Silvestre Tiene que ser otro artista Y ahí amanecíamos hasta ensañando Me acuerdo yo que yo prestaba mi casa Y porque algunas salas de ensayos Acá en Maracaibo cierran temprano Yo teníamos que ensayar de 12 a 3 de la mañana No podía en ningún lado Bueno, vamos a hacerlo en mi casa Hasta que montamos todos los temas Y fuimos y lo tocamos Para la sorpresa a nosotros Que nosotros movimos el público excelente Allá mucho nervio Porque era un lugar como para 3.000 personas Y estaba abarrotado de gente Vamos a ver, vamos a hacerlo Oye, qué buena suplencia Ay, no sé mucho Pero algo sé Ay, de los amores nuevos Se los voy a presentar Ella vive en Nueva York Y ya que vayé de un par Un día me dijo good money Ay, pero ella no le entendía Y no sé qué, cabrillo No sabía lo que decía Ay, pero para sorprenderla Yo le le hablé en Mayú Le dije, ya fui chupusa En el banco de un madubi Ay, le dije, ya fui chupusa En el banco de un madubi Yo traduqué el idioma, lo vi Con otro autor que google Viendo que ella es la lengua de los sí No era para traducirla en inglés Viendo que ella es la lengua de los sí No era para traducirla en inglés Ay, que de poco soy perdido Ay, le gusta bailar conmigo Porque yo traigo la gringa Con el hablar de los sí Ay, porque yo traigo la gringa Con el idioma de los sí Yo traduqué el idioma de los sí Con otro autor que google Viendo que ella es la lengua de los sí No era para traducirla en inglés Viendo que ella es la lengua de los sí No era para traducirla en inglés Ay, para ti buena calle Ay, 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 ay No era para traducirla en inglés A ver muchachos, guaitos, guaitos, guaitos Lleva la hora de presentarles el pase El pase de los bellacos estos que tengo hoy aquí El pase del sobrado A ver, chino, póngale, póngale, dice Ay, todo lo que me decían, lo tradujo en español Tanto si canta, me digo, vente para Nueva York Me diga que vente a Colombia, me diga que vente a Colombia Que hace una tierra muy bella Conservamos nuestro amor en el campo de la vela Y nos pasamos chateando, me dice tu música Si me encanta es que yo tengo a la gringa en su parte Y le pongo canciones ballenatas Es que yo tengo a la gringa en su parte Y le pongo canciones ballenatas Y le pongo canciones ballenatas Y le pongo una de Dios me dé Una de Pucho Zuleta y también una de Silvestre La gringa no me incontenta y también una de Gorgoyate Y de Bento Zabaleta y yo traduzco el idioma en los indios Contra un autor que google el bayer Me tranquila la lengua de los indios No era para traducirle en inglés Me tranquila la lengua de los indios, ayomé Hoy es el campo de los indios Y llegó el parrandismo a la calle mi gente Y yo traduzco el idioma en los indios Contra un autor que google el bayer Me tranquila la lengua de los indios, pero para traducirle en inglés Me tranquila la lengua de los indios, mi gente A ver, a ver muchachos, excelente, los felicito Ahorita tenemos otro logro, pues como te estoy diciendo Vamos a hacer el tema promocional Hicimos la sesión de fotos Ya pronto sacamos el video de ser vivo Y estamos muy contentos porque Sin mayor inversión Porque aquí los inversionistas somos nosotros mismos Y tú sabes que esto aquí es muy difícil a nivel de la música Se necesita un inversionista con bastante poder Y aquí solamente lo tenemos nosotros Y lo estamos haciendo, como se dice por ahí A pie, sin ninguna ayuda Y creo que lo hemos logrado bastante No busquen negra Que yo me muera Como me deja Pasando pena No busquen negra Que yo me muera Como me deja Pasando pena Ay, debajo, 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 Ay, llora, llora el corazón, la luz casi a la mierda, debajo del hierro, donde siempre me esperaba, no fugue negra, que yo me muera, como me dejas, pasando pena, y no fugue negra, que yo me muera, como me dejas, pasando pena. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver muchachos, regálame, regálame un pedacito de caja, guacharaque y acordeón, de la gente de Parranda Bacana, algo sabrosito, dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!